A tan solo unos días de que Paola Rojas afirmara que se encuentra de nuevo en el mercado, y con ello dejara entrever que es posible que exista una separación definitiva del futbolista y padre de sus hijos, Luis Roberto Alves Zague, este último habló sobre la filtración del video íntimo que llevó a la ruina su matrimonio. Y es que un medio de comunicación, informó que el video de Zague habría sido filtrado por la empresa en la que trabaja el exfutbolista, pues habrían contratado a un hacker para que el contenido llegara a redes sociales, esto con el fin de que el rating subiera durante la cobertura del Mundial Rusia 2018. Ante esto, la prensa de espectáculos cuestionó a la comunicadora, previo a abordar un avión rumbo a Guadalajara, y su respuesta fue clara y sencilla. No tengo la menor idea y tampoco, nada que decir al respecto. Además le preguntaron sobre su situación personal y laboral y su respuesta fue, la verdad es que por fortuna todo está cada vez mejor para mí. ¡Suscríbete al canal!